Compatriotas, ¿no saben cuánto tiempo llevamos buscando después de la guerra una palabra que nos uniese a todos quienes somos y estamos orgullosos de ser argentinos y argentinas? Y por eso decimos siempre compatriotas, nos parece una palabra agradable, llena de significado y de unidad entre nosotros, entre nuestro pueblo. Hablando así de las cuestiones que nos presentan como programas, como personas, en la época en que a mí me tocó formarme y a muchos de mi generación, los que fuimos a Malvinas en general, la masa somos de la clase 62 y también hay de la clase 63 numerosos. Nos formamos en esa época entre el 75 y el 79 o entre el 76 y el 80 en los colegios secundarios. Y allí lo que se inspiraba, a mí me tocó en el ENSPA de Avellaneda, entre cuyos alumnos está Sergio Carvallido, a quien yo conocí porque él iba un año después que yo, nos reconocimos como alumnos del ENPA durante la conscripción. Tomamos contacto, tomamos contacto, íbamos a nadar a Independiente, él entró en bioquímica y lamentablemente faceció en Malvinas, o sea, ese colegio tiene un alumno caído en Malvinas y tiene otros que participamos, como también Sergio Shimabuku, que estuvo en la GADA 601 y yo, ¿no? Pero la formación que nos daban era positivista liberal y, por supuesto, orientada, 1979 fue el último año que yo cursé, quinto año, en llegar a honrar a la famosa generación del 80. ¿Por qué? Porque ese periodo, por los historiadores liberales y en cierta manera con fundamento, es llamado la Organización Nacional. Y la dictadura terrorista de Estado se había puesto justamente el proceso de reorganización nacional, tratando de vincularse, o sea, de tratar de llevar el país 100 años para atrás. Lo que además, para poder hacer eso, tenés que producir una masacre entre los dirigentes del campo nacional y popular, lo que hicieron con sus centros clandestinos de detención, con sus grupos de tareas, sus prácticas de tortura, violación, robo, homicidio y desaparición, y con sus prácticas de disponer de los bebés de quienes ellos desaparecían. Entonces, claro, si vos querés volver el país 100 años atrás, tenés que destruir todo lo que fue el avance democrático que alguna vez significó la Unión Cívica Radical, y que todavía hay radicales que lo significan, y el avance social que significó el peronismo. Pero, al salir de la facultad, además de pasar por, perdón, de la facultad del secundario, de pasar a una facultad donde había muchos peronistas nacionalistas que se habían refugiado en esa universidad, que era la Católica de la Plata, con sus particularidades, pero yo agarré, digamos, a Zafaroni, era profesor ahí, en el 1980. Pero bueno, lo interesante es que vi otra realidad más agarrada a nuestro país. Y después me decanté por lo que es el pensamiento económico-social, el análisis complejo de la realidad, y en ese sentido lo que se llama una metodología que es estructuralismo. Entonces nuestras ideas, las que hablamos acá, en Rebeldes por Malvinas, vienen de eso, de un pensamiento estructuralista que significa tomar las variables, la mayor cantidad posible de variables de la realidad, analizarlas para sacar conclusiones. En ese sentido es como, por ejemplo, a veces coincidimos con otras personas, de otros programas de radio y demás, muchas ideas, solo que quería dejar en claro que nosotros elaboramos nuestras propias ideas. Es lo más dulce de la democracia poder elaborar y expresar las propias ideas. Y vamos, queremos explicar que vamos hacia una confrontación importante, ya lo dijimos en el anterior programa, una confrontación política, es decir, un choque de poder. Ahora bien, cuando se habla de confrontación, no digamos tanto de conflagración, pero en general se ve el peor choque de poder o de fuerza que es la guerra. No es este el caso. Como nosotros siempre explicamos la diferencia entre conflicto del Atlántico Sur, que es el conflicto permanente entre el colonialismo británico usurpador y nuestro pueblo argentino, que es el soberano en el Atlántico Sur, y el conflicto bélico, que fue nada más aquellos 74 días de 1982. Son diferentes. Acá también hablamos de conflicto político, pero sin ir a la guerra. En otras épocas, sí, en los 60, 70, se utilizaban, como dicen algunos compañeros de esa época, los fierros. Pero bueno, la violencia es una escalada que no conduce a nada, lamentablemente. Conduce a lo peor. Pero, entonces sí vamos hacia una conflagración política, a una confrontación política, y es la máxima en el aspecto institucional y jurídico de la democracia, que son las elecciones presidenciales, ahora, en este año 2023. Como hemos dicho varias veces, estamos a meses de una gran confrontación. Cuando uno escucha esas palabras, piensa en una guerra, pero no. En un marco político, institucional, democrático, las elecciones generales en un país son un gran choque de poder. Hay decisiones estratégicas, tácticas, alianzas, traiciones, y con último, el gran choque electoral. Quien triunfe, y detrás de él los grupos, o sea, quien triunfe, el grupo que triunfe, la oferta electoral que triunfe, bando, como se quiera decir, y detrás de ellos los grupos, de ellos están los grupos que lo sustentan, y al triunfar determinarán los destinos de nuestro pueblo y, obviamente, de nuestra tierra durante los próximos cuatro años. Encontramos hoy ya definidas las alianzas electorales, dos propuestas electorales, una de nuestro campo nacional y popular, que va desde el Unión por la Patria, con sus diferentes alas, y la izquierda socialista, marxista. Y del otro lado, tenemos, en un extremo, la ultraderecha de los libertarios, que no son fascistas, vuelvo a explicar algo, yo soy antifascista, pero los fascistas tienen sentido nacional, los libertarios son colonialistas, son traidores. Y después, en el centro derecha, o según sus alas, Burrich o Larreta, está Juntos por el Cambio. Eso ya sabíamos que el choque de las fuerzas representativas de otros factores de poder que están detrás de esto, iba a ser entre esos dos bloques principales, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Obviamente, detrás de Funtos por el Cambio está la Embajada, los agrogarcas, Clarín, los bancos financieros y demás, y del otro lado, en realidad son una unidad de intereses, por eso después los agarran cuando buscan al que más mide, y después viene la Embajada y viene Clarín y vienen los agrogarcas y los bancos y dicen, vos, va vos, así definen ellos. A mí a veces me causa gracia cuando hablan, uy, le internan Juntos por el Cambio, y yo los miro y les digo, mirá muchachos, le internan Juntos por el Cambio, se acaba cuando agarran y dicen, va vos que sos el que vas a ganar y vas a vender nuestros intereses, porque ellos son una unidad de intereses contra nuestra patria, es así. También quería recordar rápidamente por qué hablamos de estos temas. Hablamos de estos temas siempre en Rebeldes por Malvinas, porque tenemos la idea a lo largo de los años que el nudo para resolver el conflicto con el colonialismo está en toda nuestra Argentina, desde el norte, noreste, noroeste, hasta el polo sur, desde los Andes, hasta bien adentro de nuestra plataforma continental. Es decir, el conflicto con el poder anglosajón es el que tiene que ver con aquella declaración independencia posterior al 9 de julio, que dice, libre de toda dominación extranjera. Ese conflicto abarca a todo nuestro país y a todo nuestro pueblo. Y ahí es donde se da la gran batalla, no sólo en el Atlántico Sur. Por eso hablamos de estos temas actuales de política, porque lo que hace el enemigo colonial siempre o imperial es tener traidores entre nuestro pueblo para que gestionen sus negocios, porque para ellos lo principal es que esté su parte y que seamos una colonia feliz. Y hablo de los pro-cambiemos y de los libertarios. Ya me tienen podrido siempre hablando, ah, el campo nacional y popular es corrupto, corrupto. Ellos son el sistema de corrupción y encima traidores. Así que hay que llamarlos como deben ser. Y acá en Rebeldes por Marvinas siempre lo hemos hecho. Entonces estábamos hablando que en ambos extremos están los traidores libertarios y en el otro las diversas organizaciones de la izquierda marxista, digamos dentro de lo que es el arco político. Toda la elección esencialmente, o toda elección es una apuesta a futuro y para sostenerla se ponen en funcionamiento el aspecto arquitectónico, es decir, la construcción de espacios políticos. Como esa construcción es a priori, o sea, se hace antes de que nosotros, los que vamos a votar, veamos los hechos que se prometen, se suman espacios sin saber a ciencia cierta qué se hará con el poder que se reúne. O sea, no se sabe a ciencia cierta en sentido concreto y detallado. ¿Por qué? Bueno, nosotros votamos a Unión por la Patria y votamos por ahí en la... Y hay que dejar en claro las cosas. En todas las asociaciones, en todos los grupos ha habido con esto de si era Guado, si era Scioli, si era... Estas fintas que han habido propias de la política, ¿no? Porque la política tiene tácticas también tipo militar, aunque no es lo mismo, y eso es importante. Este... ha habido, digamos, diferencias. Nosotros en el Grupo por Soberanía hemos tenido nuestras discusiones y ha sido muy bueno tenerlas. Y nosotros, muchos y muchas, hemos decidido por ahí votar en la interna a Grabois y después votar a Unión por la Patria por abroquelarse contra el grupo pro-anglosajón. Pero, ojo, no son cheques en blanco. Yo sé que elección tras elección sucede que nosotros decimos, bueno, voy a votar lo menos malo o voy a votar... Son formas de hablar, ¿no? O voy a votar esto que me convence por miedo a aquello. No es la mejor forma de votar. Así que esto no es un cheque en blanco, que quede claro, y a pesar de que se ha dicho mil veces, nosotros seguimos modelos y políticas, no personas. Y si seguimos personas es porque encarnan esos modelos y esas políticas. Y por eso, claro, si uno va a votar en interna a Grabois y después va a votar en la general a Unión por la Patria, no es un cheque en blanco para que después vengan como hizo el presidente Carlos Menem, sino para que hagan y cumplan con la defensa del interés de nuestro pueblo argentino. Lo que alguna vez se llamó interés nacional y que algunos usaron como palabra para poner sus intereses. Por eso es difícil hablar de interés nacional. Pero sí, interés nacional argentino. Para eso lo vamos a votar. Entonces, como decíamos, del lado de la derecha hay alianzas de intereses, por lo tanto, los alinean los factores de poder. En concreto, pueden estar en expectativa Burrich, Larreta y Milley, pero ese sector será alineado por la embajada, Clarín y los grupos económicos financieros. No sucede lo mismo en el campo nacional y popular. Allí las ideas y las propuestas se exhiben inmediatamente como atractivo electoral cuando se cruzan las facciones para obtener la hegemonía. Hegemonía es una palabra que viene del griego que significa el poder. El poder principal. Como siempre hemos dicho, en nuestro programa estamos en el marco, en el campo nacional y popular. Nos consideramos patriotas. Pero ¿en qué sentido? ¿Qué es patriotas? Patria, país, tierra, patria, fundadores de nuestro país, orgullo argentino. Eso. Ver que haya un nivel de bienestar para todo nuestro pueblo. ¿Dónde está el... ¿Cómo podemos reconocer a uno que es traidor y no patriota? Cuando empieza... Ah, porque los argentinos no somos... Somos un pueblo de mierda, porque los argentinos tenemos que ver al exterior, cómo nos ven en el exterior y damos vergüenza. Cuando te dicen eso, te están tirando el ego abajo para dominarte. Eso tenés lo claro. Y ese tipo, el que le diga eso, me acuerdo los insultos de Luis Juez para nuestro pueblo, es un traidor. Olvídate. O las reflexiones alpédica de Macri sobre nuestro pueblo. Es un traidor. Punto. Lo que vos digas sobre nuestro pueblo no me importa. Entonces, nosotros estamos en el marco nacional y popular y nos consideramos patriotas. Y vemos a los representantes del poder anglosajón y financiero internacional como los traidores. Y los enemigos de la soberanía. Es decir, son los enemigos de la voluntad popular. De nuestro pueblo argentino. Las luchas internas necesarias, en menor o mayor grado, establecen diferentes alineamientos. Y esas disensiones se han dado en mi propia familia. Mi mujer, ¿vieron el chiste ese cuando baja un alienígena y dice llévame con tu jefe? Y el tipo la lleva con la esposa. Mi mujer, kirchnerista acérrima, defensora de Cristina, cuando yo le decía, mirá, yo, Massa, tengo mis dudas, no sé si no me voy a ir un poco para la izquierda, ah, no, me llamó al orden la tipa. Y yo, por supuesto, obviamente, la escucho, pero después, como hacemos todos los marinos, hacemos lo que nos parece después de escucharla. Pero cuando salió, evidentemente, le desplegaron a Grabois para que no nos vayamos, para el otro lado, para el otro lado, para el lado que está ahí nomás con nosotros. Yo, sí, y ya concluimos, como hacemos desde que nos conocemos, justamente nos conocemos desde 1983, desde el inicio de la democracia, decidimos los dos lo mismo, ¿no? Grabois y después unión por las partes. Es una decisión personal, cada uno, o sea, ustedes saben cómo es esto. Lo más lindo que cada uno puede joder para el lado que quiera. Y las luchas internas son necesarias, en menor o mayor grado. Y hay alineamientos internos. Y eso atraviesa la familia, pasando por el club de barrio, o una agrupación política y social. En nuestro grupo también, como les contaba, han habido quienes priorizan abroquelarse frente al choque con los enemigos, pero cambiemos, y los que por ahí no queremos dar un cheque en blanco y ver cómo son las promesas y qué posibilidad de que las cumplas. Así que tenemos que tener en cuenta que lo que está en juego es una riqueza inconmensurable que se llama Argentina. Miren, a mí me tocó trabajar como abogado en concursos de clubes de fútbol muy importantes. Y cuando yo iba al concurso a verlo, veía las denuncias de incumplimiento del acuerdo, una tras otra. Y salía del juzgado, me acuerdo, juzgado 16 de La Plata, y había elecciones en ese club. Había como 100 candidatos. Y vos decías, como si el club está hecho pelota, está quebrado. Claro, los dirigentes, iban en esa época, estaba el padrino, grondona, iban y le pedían plata, anticipaciones de televisación, salvatajes. Entonces después iban y hablaban con los acreedores y le decían, bueno, hipotéticamente hacían esto, entiendan, hipotéticamente. Yo te debo 10, vos te debo 10, te voy a pagar 6, pero 1 es para mí. O sea que fíjense, si en un club quebrado hacían eso, lo que es sobre nuestra Argentina, los acuerdos que hacen, y cómo representan a lobbies internacionales como Goldman and Sachs, que tiene sus agentes en todos lados, que ahora pidió una devaluación, como informaban en el Destape hoy, nosotros siempre somos así, ¿no? Donde viene la información, la se daba el periodista Ali Lejarat. Vamos a nombrarlo, porque después hacemos nuestra propia investigación, también como corresponde, y cómo tienen sus representantes acá, los grupos económicos, desde el Procambiemos hasta el amiguito Mirey. Y en Argentina, ¿qué es lo que hay? Y no nos vamos a cansar de decirlo, porque ya lo explicamos en el programa pasado. Tres cuestiones fundamentales. Alimentos, agua, y energía representada en nuestros recursos minerales. Somos un país de una superficie de 3.761.274 kilómetros cuadrados. Vamos a hablar un poco de la riqueza de nuestro país rápidamente, porque creo que es lo que nos tiene que hacer reflexionar, decir, llegue quien llegue, mejor que defienda eso para nosotros. Porque si no lo hace, no está cumpliendo con el... No es un gobierno democrático, no es un gobierno argentino, y se tiene que ir. Somos una población de 46.044.703 habitantes. Tenemos una importante, como les decía yo, tres tipos de riquezas fundamentales, que son alimentos, vamos por el tema de alimentos, energía o minerales, y el agua. Tenemos cereales oleaginosas, toda la cadena de la soja, porotos, semillas, aceite, palex, alimenticios, harina, y biodiesel, maíz, limones, los limones son importantes para hacer algunos refrescos, pero no para hacer el lobby estúpido que hizo Macri, semillas de girasol, cebada, alcachofa, dice, bueno, el alcachofa es alcaucil, tabaco, algodón, trigo, caña de azúcar, sorgo, se producen, es el cuarto, nuestro país es el cuarto productor de maíz. Quiero decir que esto lo repito, para que se den cuenta, para que juntos compartamos, lo que se juega en estas elecciones, ¿cómo nos ven? Porque este grupito, Goldman y Sachs, nos ven como la oportunidad de enriquecerse más de lo que se enriquecen, y tienen como 9 mil millones de dólares de ganancias anuales. Entonces, hay que tener conciencia de que somos un plato servido a la mesa, y que ese plato lo tenemos que defender para nuestro pueblo. Por eso estoy dando estas cifras y estas fuentes. Se producen, somos el cuarto productor de maíz con 48, perdón, 43 millones 500 mil toneladas, soja se produce 37 millones 700 mil toneladas, estamos en el tercer puesto, 18 millones 500 mil toneladas de trigo. en cuanto a la ganadería, se producen 3 millones de toneladas de carne vacuna al año, es el cuarto productor, bueno, esto es otra producción que es el cuarto productor de miel, el décimo productor mundial, estamos hablando de lana, el décimo tercero, somos, somos, eso no significa que somos ni el supermercado ni el granero del mundo, na, 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 nosotros somos el granero de nuestro pueblo argentino, primero acá, y después nuestra región, así se arma, de lo local a lo nacional, de lo nacional a lo regional, así se arma el poder y se consigue la independencia. Somos el décimo octavo productor de leche de vaca, del décimo cuarto productor de huevos, después en materia mineral, tenemos petróleo, gas natural, tenemos una industria petroquímica, somos actualmente, el sector minero es el segundo producto de exportación, básicamente la parte petrolera está en Neuquén, Golfo San Jorge y Salta, tenemos la tercera reserva de gas mundial, de petróleo no convencional, estimada por los norteamericanos, en 27 mil millones de barriles. Estamos, se han hecho en la zona de Vaca Muerta 260 pozos, tenemos minería metalífera, metalífera, perdón, minería no metalífera y rocas de aplicación. Se produce en Argentina, se extrae oro, plata, hay un sector siderúrgico, aluminio, litio, plomo, somos actualmente el cuarto productor de litio, obviamente eso viene de la cordillera de los Andes, y las demás cadenas relacionadas, que es donde está esa importante riqueza. Por ejemplo, es muy importante los yacimientos de plomo y zinc de Aguilar, en Jujuy, Baja Lumbrera, en Catamarca, que tiene oro y cobre, tenemos el 32% del litio, del triángulo del litio, que tiene el 85% de ese material. Y se está estimando que para el año pasado, se había aumentado, se iba a aumentar la producción en 290.000 toneladas. Además, vayamos a la reserva de agua, Argentina está dentro del acuífero Guaraní, que tiene 1.196.755 kilómetros cuadrados, y un volumen de agua de 37.000 kilómetros cúbicos. Está en un espesor de profundidad entre 50 y 800 metros. La profundidad máxima de esta reserva de agua son 1.800 metros. Hay una traza de recuperación, esto es muy importante, o sea, cómo se recuperan esas aguas, de 166 kilómetros cúbicos por año. Argentina de ese acuífero Guaraní tiene en su territorio 225.424 kilómetros cuadrados. Hay 5 perforaciones al acuífero Guaraní, 4 de agua dulce y una de agua salada. Está ese acuífero por debajo también de otra gran fuente de agua, que es la cuenca del río de la Plata, y se conecta el acuífero Guaraní con el acuífero Puelche de los Andes, que también le trae agua. Es más, una floración del acuífero Guaraní es la laguna de Mar Chiquita, que es el espacio de agua salada más grande del mundo, con 8.000 kilómetros cuadrados. Miren, yo voy a terminar de exponer esto que estamos hablando, pero quiero que tengan en cuenta que es importante repetir todo esto, para tener conciencia de lo que van a administrar el futuro gobierno de lo que nos pertenece a todos los argentinos. ¿Se entiende? Yo creo que ustedes lo saben, pero tenemos que tenerlo a nivel conciencia, de exigir que en todos esos campos, en todos esos temas de soberanía, y no hablé de pesca, ni hablé del sector antártico, obviamente, que siempre nos interesa, pero en todos esos campos, en esos tres campos que dije, por ejemplo, que son alimentos, agua y energía, tiene que haber un informe mensual, para que nuestro pueblo sepa cómo se administran esos recursos, porque así somos soberanos. ¡Suscríbete al canal!